El Homo habilis El Homo habilis fue ese personaje que se desarrolló hace 40.000 años ya en posición vertical, tenía que ser más eficiente en las tareas de casa y por eso su biología se adaptó para desarrollar lo que conoceremos como la capacidad prensil es decir, que esa mano grande en forma de paleta completa con un dedo exactamente al nivel de los demás se recortó dándole a este, al pulgar, la capacidad prensil y entonces, ahí se hizo hábil cuando pudo coger el mundo a dos manos y amasarlo a su gusto para sus necesidades El Homo habilis, sencillo y llanamente, es un individuo que sabe manosear las cosas y darles forma, y entonces empieza a vivir una experiencia sensorial ¡Ey! que va a utilizar las manos es para sentir el mundo y cuando lo siente, lo va a interpretar y lo va a trasladar a sus necesidades entonces, este Homo habilis lo que va a aprender a hacer es a moldear cosas pero también a representar, en cualquier lado, lo que su mente veía en el mundo eso sí, con una habilidad rupestre entonces, rayaba las paredes de las cavernas dibujando cualquier escena que representara lo que había visto también moldeaba vasijas con las cuales estuviera en capacidad de almacenar sus alimentos y hacía accesorios con los cuales se distinguía de los demás entonces, había jerarquías de esta manera, el oro le representaba al dios sol la luna, la plata y efectivamente, empezó a hornar su cuerpo era ofebre entonces, ¿qué podemos decir del Homo habilis? podemos decir que si moldeaba ollas, era artesano que si rayaba las paredes, era grafitero y finalmente, si se hornaba, era hippie bueno, un hippie de muy buen gusto además, el Homo habilis convencido de que como alfamacho dominante tenía muchos problemas y era muy difícil ser alfamacho dominante en una organización tan grande y tan difusa entonces, un día decidió apresar a una hembra convertirla en su hembra y lo que se produjera de ahí, era suyo ha creado entonces, el Homo habilis la propiedad privada la mujer es el primer objeto de propiedad privada pero, ¿y cómo hacer para que nadie diferente a él le diera gusto y utilizara su trofeo? era una labor complicada después de todo, tenía que salir en su condición de nómada a cazar y a recolectar así que va a crear una herramienta muy eficiente para que nadie diferente a él y esto incluye a sus crías con las que él está dotándose de nuevas propiedades no le toquen su hembra ¿cómo lo hace? sencillo va a crear un mecanismo mental una especie de cadena de grillete mental que se llama el tabú sí, el tabú del incesto esa odiosa prohibición que hace que antes de que yo haga algo ni siquiera sea capaz de pensarlo o el solo pensarlo me provoque escalofrío vamos a pensar que el tabú el tabú del incesto como es el caso de aquel tiene tres anillos de seguridad para evitar que suceda que cualquiera de sus críos e incluso el mismo se metan con los del mismo grupo que llamaremos clan el primer anillo de seguridad dice que en ninguna condición por lo menos normal ningún macho o ninguna hembra de un clan son capaces de imaginarse a sus pequeños críos como ustedes en el acto de la copula y no los imaginan simplemente evaden esa responsabilidad piensen en un vecino hablando con otro en la sala de la casa y que el vecino le diga hey amigo y los ruidos que hay arriba el señor contestará vecinos son es mi hija que está con el novio arriba bueno y ese movimiento esa bulla esa martilladera ah no es que deben estar estudiando como ella es arquitecta seguramente la martilladera es porque están haciendo una maqueta no pueden pensar en sus hijos en la copula el segundo anillo de seguridad es todavía más complejo cualquiera de los críos en condiciones normales no es capaz de pensar en sus padres en el acto de la copula y créanme produce traumas imagínese usted llegando una tarde a su casa soltando su bolso y entrando al cuarto a saludar a su madre sin saber que papá ese día llegó más temprano que oh mamá que oh papá y se va a encerrar en el baño y se va a meter a la ducha y se va a sentir sucio por lo que acaba de ver yo conozco mucha gente traumada por eso pero si esto no es suficiente como una herramienta de control vámonos al tercer anillo al más denso porque ninguno de ustedes en condiciones normales es capaz bueno y si lo es no nos cuente pero vaya un psiquiatra de pensar en la copula con su papá o con su mamá y sé que está pasando por su cabeza sé el escalofrío que están teniendo muy bien si no son capaces de pensarlo son capaces de hacerlo y que y que no nos cuente y 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